3, 2, 1 10 segundos 3, 2, 1 10 segundos 10 segundos 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Comienza la segunda ronda de esta final Morte al atras Eduardo Nemonas 1, 2, 1 Espectacularidad el rumbo Ahora cuando está 2, 2, 1 Estaba 1 10 segundos 10 segundos 2 3 2 3, 2, 1 1 2 Estamos en la final De la reflexión Está hecho en el presidente 10 segundos 10 segundos 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2